Start twerking like molly Twerking like molly Hey que pasa chicos y chicas De youtube soy Mr.Busim Y estamos en un nuevo video De survival 1.12 En el episodio numero 2 Justamente numero 2 Asi que bueno chicos Aqui estoy Donde nos quedamos en el episodio anterior Estuve ampliando un poquito esto Hice esta tipo de entrada De aqui me falta igual hacer una tipo de entrada Aqui estuve planando un poquito Hice otra entrada Y aqui va a ir mi super granja de pesca AFK Asi que bueno aqui como pueden ver no agarre nada Es literalmente lo mismo Aqui ya me esta saliendo el crafteo para que vean Y pues Vamos a hacernos todo lo que podamos Vamos a hacernos unas botas Yo creo que un pantalón Y yo creo que un pico El pico obviamente tiene que estar siempre presente Mas de hierro claro Asi que vamos a hacernos varios picos Unos de Tambien de piedra Ya que no tenemos nada Asi que Ok Muy bien Vamos a hacernos tambien un par de cofres Yo creo que con esto me va a alcanzar Excelente Vale y ahi estan viendo todos Literalmente todos los logros Que me estan saliendo Ya que obviamente no tengo nada Asi que vamos a dejar esto Vamos a poner la armadura de una vez Para no ocupar espacio Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar El escudo me lo llevo El pico lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Me llevo 27 de madera Esta bien Dejo la piedra Solo me llevo literalmente unos 10 Me pueden salvar la vida obviamente Cubo Dejo esto Dejo esto Ya casi se me acaba lo de mas Esto tambien lo voy a dejar Ok Me debería hacer tambien una pala Que la voy a hacer Por cualquier cosa Muy bien Esto lo voy a pasar por aca Le voy a hacer unas puertas Pero cuando regrese Voy a agarrar toda la comida que pueda Y Yo creo que estaríamos listos Si acaso este carbón Y estos palos Y listo Bueno vamos a llevarnos el bote Por si encontramos Un enderman ahí abajo Que no creo Pues vamonos Así que vamos a ver Que tenemos No hay nada Ok Tenemos aquí Y Este episodio lo estoy grabando A continuación Luego luego Nada mas Terminé de ampliar eso Y otra vez empecé a grabar Esta vez lo voy a hacer Así Porque estoy bastante hype Entonces Quiero Quiero Seguir jugando Pero pues Obviamente lo tengo que grabar Y mas aparte Como había dicho Que ya no queria Hacer cosas fuera de camaras Porque pues Si hubo bastantes problemitas Con ustedes En la anterior serie Pues quiero hacerlo Todo lo posible Grabado Entonces vamos a buscar Ahora si los recursos Ahora si como les decía Podemos encontrar aquí Ya los típicos murciélagos Aquí jodiendo siempre No escucho nada de mobs Eso nunca es bueno La verdad Lo que si Creo que si No voy a hacer Como tal En cámara Va a ser el farmeo De la granja De pesca Ya que nada mas Sería Porque yo también Ni siquiera yo voy a verlo Osea lo voy a dejar FK Por eso hice ese Tipo entrada Porque luego Si me ha llegado A tocar veces Donde Entra digamos Un creeper Un zombie Y me explota Y literalmente En la granja de pesca Entonces Simplemente Nada mas de aquí a que se rompe No va a tardar mucho La verdad Pero bueno Algo es algo Un poquito mas de True Damage Viene bien Es que no voy a iluminar Porque si paso Aquí No hay otro Con mi No hay otro No hay otro Que si Gracias. Ya para poder utilizar los picos de hierro porque ya el de carbono está molestando un rincónico. Gracias. 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 ¿Qué hay? Otro Creper Creper Chet, un arquero Ahora ponemos el escudo No sé por qué me lo quité, de hecho Uy, ¿cómo me dio eso? Oye, oye, oye Tranquilo, ¿eh? No estás en el campeonato de arquería Vale Gracias Vamos a agarrar todo el hierro que podamos Lo mismo que digo, necesito bastante hierro para los rieles Y también necesito explorar Necesito hacer un montonal de cosas Necesito apurarme Por eso mismo les decía que me quería ir rápido Voy a intentar hacerlo un poquito más rápido Pero es que necesito el hierro a 100% No puedo pasar de él Así que necesito buscar Nada más el hierro prácticamente Vaya que agarré Ah, de cita creo Y el carbón El carbón lo puedo hacer O puedo farmearlo Así, súper nice Nada más yo lo quiero por el nivel Más que nada, pero No sé hasta qué punto sale bastante bien Vale, vamos a agarrar ya todo el campamento Y agarramos la pala No, la hacha Vale, vámonos Vamos a buscar diamantitos ¿Qué nivel estamos? 38 Creo que estamos subiendo, ¿no? De la que estábamos Creo que según yo era 32 Así que... Ok Vamos a buscar diamantes O tan siquiera Tan siquiera que podría ser Pues nada más Sería purple diamantes De hecho Lo que vamos a hacer es hacer Los más altorchas Porque luego no se ve en el video La verdad Y es así como que no me gusta Porque se ve demasiado oscuro Esto No estoy escuchando nada Esta mina Bugosa, eh La verdad Bugosa 18 de hierro Vale Veamos Que Vaya No la vi Pues bueno ¿Qué podemos hacer aquí? Después de esto La verdad Quisiera estar farmeando Esto de la granja Ya nada más Voy a intentar De hecho Quiero intentar En esta serie Bueno, sí En esta serie Todo lo que vaya haciendo Mecanismos O sea Granjas Y todo eso Se los quiero enseñar Más o menos Cómo los hago Por si alguien No sabe hacerlos Pues ya más o menos Tiene la idea Puede copiarlo Literalmente Y pues le puede funcionar A todos ustedes Y eso sí Que una de las cosas Que quería hacer Ya que en el otro Esas veces Yo lo hacía el corte Y regresamos Aquí en serio Joder Guayamina Y Y pues A final de cuenta Pues me gustaría Enseñarles Y luego había Veces en los comentarios De ustedes Uno que otro Me decía La Un Una recomendación O O como Podríamos decir Algo que me Me vendría muy bien Y la verdad Eso sí Como que Les sí lo agradecí Ya que no No tenía Así conocimiento De esa cosa Digamos Y pues Me ayudó bastante Entonces pues Quisiera más o menos Regresar ese favor Y pues Obviamente Uno que otro Que no sepa hacer eso Pues puede aprender Y pues Enseñarles Y Y Y Y El Gracias. Gracias. Vamos a dejar todo este hierro, me llevo este lingote, yo creo que un poquitito más de madera, vámonos a otra mina, está bastante dudosa la verdad, espero que no sea de noches, de días sí, pero está lloviendo, bueno, tan siquiera ya estoy a full, no me acuerdo dónde era, creo que tenía las coordenadas, pero vaya bajada... Gracias. 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 oricidad. la verdad. En serio No me lo puedo creer No pensé que Es que ¿Dónde di el shift? Nada más me iba a sumar Es que por equivocación Hice el shift en lugar del zoom Entonces Fue una Ay joder que asco en serio Que asco A ver vamos a ver si podemos encontrar la mina De las cosas y no pues GG cosas GG pollos Este es el del creeper Ok me fui por acá Tome la avenida Juarez Creo que es esta Excelente Pero ahora el problema Va a ser como race voy a bajar Creo que no había Ni una forma de bajar Sin true damage Creo que no Ok ya vi el agua Me la juego Ya morí ya pa' qué Excelente pues Bueno Lo bueno Lo malo es de que morimos Lo bueno Que encontramos El diamante Así que vamos a por él Vamos a por este men No 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 te quedes A la lava No 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 Que si me gustó caro Seguir Aquí piedra Ok A ver si no Se muere Ok Ahora que esto lo vas a querer Creo que no No perdí nada Aquí tenemos Poder diamante Buena forma de encontrar diamantes Por Dr. Wes Y solo es uno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que solo sea uno Pero que clase de suerte es esta Mueres y encuentras diamante Oh excelente Si pero solo es uno Más basura No puede ser posible No me alcanza ni para Ahora Te iba a decir No me alcanza para nada Pero Ni siquiera me alcanza para una pala Pero A este nivel Yo pa' qué quiero eso No Sal de aquí Sal de aquí ¿Dónde está el escudo? Ok Creepers Explótenme Están también como que Oh dear Me espantó Me espantó Goodbye Goodbye ¿Te mentes? Vamos a movernos por aquí Uy ¿De dónde? What? ¿De dónde? Ah vale ¿Me dieron un arco? Sí Y acá al lado vi diamantes Ok Otro diamantito Si es uno nada más ¿verdad? Oh yeah Ya estoy a punto de Vale vale Bueno Dos Ya estamos progresando Ya después van a ir tres Ya después van a ir cuatro Y así No se preocupen Yo controlo Oh oh Esto no lo controlo No Ese bloque no lo quería poner ahí Shit Vale No Necesito encontrar más diamantes Pero que si vengan diamantes como tal Excelente Lápiz lazuli Lápiz lazuli Dun 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 pul Creeper No me estés molestando Creo que se cargó Un arco de Piedra roja Creo que sí De red Vale Vamos a conseguir más llamatitos Ya ni siquiera sé dónde estoy Literalmente, no sé dónde me metí Solo sé que caí Bueno, morí, caí Es lo único que sé Vamos a ver Ya no puedo morir más La verdad Así que aquí ya no hay nada Necesito encontrar diamantes Muchos diamantes Así que como rayos no puede tocar de a uno y dos Eso no puede ser posible Qué clase de suerte Es esta Aprende a Encontrar diamantes con el Dr. Wessing Cada vez va subiendo más de uno Y después a dos, a tres y cuatro Qué asco Vamos a ver ¿Se me rompió? Sí Aquí no hay nada Solo hay una manera de averiguarlo Bueno Pues no Me parece a mí Y aquí qué hay Bueno, aquí veo un pedazo de mina Oye ¿Esto es un diamante? No Ya hasta estoy Imaginando cosas O sea Vamos a hacernos Una espada Y vamos a hacernos Dos picos Porque ahora la situación Está muy grave Muy, muy, muy grave Vamos a ver Que saca Primero esa espada Vamos a agarrar esto Ok ¿Dónde se me pico? No ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Vale Se rompió Esto Aquí Y esto aquí Diamantes No bien De mí Sí Ya hasta estoy Imaginando Cosas Espera Vale Se lo escucho Oye Que me parte No El hilo Se me dolió Vamos a agarrar Un poco De rest Oye ¿Por qué me sale a pena Si ya había agarrado? Aquí vemos un poco de oro Vamos a ver Si podemos encontrar Diamantes más adelante Aquí Es un buen lugar Para diamantes La verdad Vamos a hacer Un pequeñito truco Ok ¿Qué es lo? Nada Nada Boto Este encontró diamantes Ya llevamos 25 minutos Y no llevamos Nada 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 De diamantes Este sí lo voy a dejar Un poquito más largo Ahorita A ver ¿Qué hago? Wow Wow Te oye tranquilo Viejo Vale Vaya cosa Que me está pasando En serio Este día Este día Dudoso Agarré la mesa De grafeteo Sí Vale Diamantitos ¿Dónde pueden estar? What? Sí lo agarré Y aquí Y aquí ya no hay nada De nuevo ¿Por qué? No lo entiendo Simplemente No lo entiendo Vamos Vámonos por acá Aquí creo que no hay nada Sí Creo que no Aparte creo que ya pasé por ahí Estoy seguro Vale ¿Qué capa estamos? 18 No De aquí no voy a encontrar diamantes Pero ni mi vida 11 Aquí sí Pero es que ahora Está difícil Esto Ya llevamos 26 minutos Minutes Minutes ¿Esto qué es? Ah Pensaba que Ah no Sí No What? LOL Que bug Ah ya no Vamos a hacer una cosa Como tengo 3 diamantes Me voy a hacer un pico Y voy a picar Bastante obsidiana What? Voy a morse Y de aquí Me voy a hacer un poco De stream mining De aquí Desde aquí 11 Sí desde aquí Voy a estar picando así Literalmente así Como tal Voy a estar intentando Buscar un poco de diamantes ¿En qué prima estamos? En Planets No sé Creo que no Así que pues Bueno chicos Es que Pues Esto lo voy a grabar Pero ya si encuentro diamantes O algo así O me pasa Me muero otra vez Pues ya lo tengo grabado Así que esto sí Ya nada más Sería otra cosa Así que pues bueno Espero que les haya gustado Este episodio Es una pena Morir en el segundo episodio Pero bueno Es lo que hay Todo por estas cosas Que pasan muy seguido Los fails Así que espero que les haya gustado Cualquier like o sugerencia Son bienvenidas Y hasta otra Gracias por ver el video